un seguidor nos pregunta cómo manejar los pedales del carro manual en pleno trancón bien pesado en latinoamérica el seguidor nos pregunta que si sólo con el embrague cuando el tráfico es muy pesado y la respuesta es no por más pesado que esté el tráfico ustedes deben siempre de hundir el acelerador primero y luego sacamos el embrague acelerador constante arriba de 1000 1500 revoluciones probablemente 1500 revoluciones sacamos el embrague mientras el acelerador lo tenemos ahí listo si ustedes arrancan con el solo embrague por más lento que vaya el tráfico se les va a pagar el carro la gente ya viene exasperada del trancón de hacer fila porque si andar en carro en las ciudades cada vez se vuelve más imposible entonces la gente viene exasperada esperar 20 minutos un trancón a usted se le apaga el carro porque porque sacó con el solo embrague y el carro no alcanzó la potencia para salir listo en los trancones uno más o menos anda a unos 20 kilómetros por hora de 0 a 20 son son tradiciones de 0 a 20 0 a 30 usted arrancarra llega a 30 y ya otra vez a frenar o arrancarra llega a 20 y vuelve y frena pero miren que llegamos a 20 a 30 para ello se requiere acelerador y además de los hume le que la calle puede estar un poco inclinada o está plana usted arrancan con el solo embrague se va a pagar el carro recordemos que la velocidad del embrague es 6 kilómetros por hora solamente 67 kilómetros por así el carro está frío llega 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 a 10 pero sólo cuando está fría yo cuando está caliente el carro 6 kilómetros por hora si ustedes solamente llegan a 6 kilómetros por hora obviamente no les va a alcanzar con el solo embrague la gente les va a pitar y todo eso la única el único escenario donde ustedes solamente usan el embrague para arrancar es cuando estamos en un parqueadero porque el parqueadero si obviamente uno vas calculando muy suavemente no pegará la columna no pegará el otro carro ahí si se usa el solo embrague pero cuando ustedes están en tráfico por más pesado que esté el tráfico acelerador sacó embrague hasta el punto de contacto runa arrancó llegó a 20 tan y ante el de adelante volverá close al fondo y freno listo así se hace así allí el tráfico muy pesado miren acelero arriba del 1 muy fácil punto de contacto close al fondo y freno listo y así uno se mueve con agilidad pero miren que no se me va el carro ni nada ahora porque sé cómo seguiría el carro si ustedes nunca reacciona y no hacen el choque freno si usted no hace incluso en el carro se les va rápido y claro ya y acaban con lo que hay adelante si ustedes hacen esto y se quedan ahí pegados pues obvio el carro les va a salir el carro les vale pero es que o sea ustedes tienen que aprender a actuar o sea ustedes quedan pegados pues obviamente se van a acabar adelante con lo que sea pero ustedes como están en sus cinco sentidos están pendientes de las cosas entonces simplemente aceleró arranco punto de contacto close freno listo y ahí se arranca suavemente listo aceleró constante pasito pero constante punto de contacto close freno nuevamente aceleró constante punto contacto close freno ahora venga y si el de adelante se queda mucho tiempo parado listo neutro dejo descansar el embrague y ya y el embrague que hay que tico para volver a arrancar entonces a veces empezaron a mover tres carros adelante entonces close al fondo primera punto aceleración arribita el 1 y pausa y close freno a venguis y jonito a avanzar ya más agua en océano avanzar más entonces punto de contacto 1 2 3 segundos termino de soltar solamente el punto de contacto el acelerador como se dieron cuenta lo dejé constante el rato y listo venga tengo que parar acá listo close y frente vamos a avanzar ya que a la línea blanca que hay no es y la ven desde donde donde les tengo la cámara pero bueno son más o menos unos dos metros aceleró punto de contacto 1 segundo no no alcance entonces close freno nuevamente y ya listo así es se queme el clutch no se quema porque a mí a mil 100 mil 200 mil 30 revoluciones no se va a quemar nada listo así lo hago yo así lo hacen mis alumnos una vez les hace clic la cabeza y nunca se ha quemado ningún embrague así que no sean chismosos no si quedan clases prácticas conmigo claro que si se están dictando pero únicamente sean informes al instagram como arroba vicentico raya al piso v13 es el único sitio donde estamos dando información para clases si usted no le respondí por x o y motivo también puede ser que usted viva en otra ciudad y tampoco le puedo dictar el curso entonces no me preocupen les ofrezco mi curso en patron que es patron patron es como un only fans pero de tutoriales y entonces ustedes entran a mi página de patron a mi perfil se registran y ahí van a obtener un contenido exclusivo de clases en el cual son mis 40 mejores tutoriales de manejo en el orden el que ustedes deberían de aprender aquí en mi canal de youtube yo he hecho en youtube y facebook que tengo más en facebook como más de 250 vídeos en youtube tengo más de 400 vídeos no hay son mis 40 mejores tutoriales de manejo en el orden que ustedes deberían de aprender entonces está súper resumido las clases que son en el orden que es es lo que es para que vayan y se metan aquí abajo como comentario destacado ya sea en facebook o youtube les dejaré el comentario listo el link perdón de mi página de peyton nos vemos en un próximo vídeo chao ah ah